Señoras y señores, ustedes lo estaban esperando, ustedes lo piden con nosotros, un especialista, ¿en qué? En tecnología, redes sociales, y el asesoramiento que usted busque, Mario Altamirano, Marito para los íntegos. Hola. Muchos aplausos. ¡Genio! Ese es mérito mío, la presentación, el aplauso. Sí, 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 la verdad que sonaste muy convincente, Cristian, en mi presentación, así que muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es muy interesante. Sí, la verdad que año a año se habla de que el comercio electrónico crece cada día más, cada año más, y bueno, se dieron a conocer los datos acerca de cómo nos fue en Argentina en el año 2018, y qué nos va a deparar este año 2019. Así que traje un par de estadísticas que se presentaron en una consultora de Alejandro Prince, que lanzó los datos esta semana, la semana pasada, y lo podemos comentar ahora para que todos ustedes vean cómo va creciendo el comercio o el e-commerce en nuestro país, y también un poco de comparación a nivel mundial. 206.000 millones es la plata que se recaudó a través de todas las transacciones realizadas en forma online. 206.000 millones. Uno dirá, bueno, pero esto es mucho, es poco, bueno. Si lo comparamos con el año anterior, con el año 2017, tenemos un 51,5% de aumento. En poco tiempo. En poco tiempo. Cuando todas las ventas de todos los rubros, de todos los comercios físicos han caído, porque no hay algo que se ha salvado. Y también sabemos, y también teniendo lo que fue el dato del índice de inflación, que fue cerca del 48%, vemos que este número ha ido creciendo, creció más que lo que supuestamente fue la inflación del 48%. También tenemos, entre Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, las ventas online en el comercio minorista representan en Argentina el 1,7% del total. Del total que se ha realizado en Argentina, de todas las ventas del comercio minorista, online ha sido el 1,7%. ¿Y por qué pongo la comparación con Estados Unidos? Porque en Estados Unidos es el 9%. O sea, es casi nueve veces más que en nuestro país el índice de compras que se hacen online en el comercio minorista. Así que es un dato para tener en cuenta. Pensé que era más, ¿eh? Yo pensé, digamos, de la percepción del día a día, pensé que era mucho más, porque vos te encontrás siempre con gente. Bueno, el otro día me señalaba un amigo que en una casa, en un correo, la cantidad de gente que había en el correo para retirar productos. Esperando los paquetes. Comparado con locales comerciales que muchas veces uno los ve vacíos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, en China, para tomar otra comparación, en Argentina, en América Latina, no solamente en Argentina, en América Latina, el promedio de compras es entre 4 y 6 compras por año. De todo el universo que hay de gente que compra online. En China son entre 14 y 17 paquetes, 17 compras que se realizan por año. Está bien que China, con su densidad de población, es muchísimo mayor. Pero para que tengamos en cuenta cómo está el escenario a nivel mundial. Y si ustedes nos preguntan cuáles fueron las razones por las cuales estos números han ido creciendo tanto y año a año crecen más, bueno, uno es las mejoras en las conexiones de celulares. Las conexiones celulares de telefonía, uno es las mejoras en lo que hemos visto. ¿La gente compra por celular? ¿Desde el celular compra? ¿Vos sabés que es la primera vez que el 58% de las compras fueron hechas por celular? ¡Qué bárbaro! El 58% de las compras fueron hechas por celular. ¿En qué rubros? Turismo, en cabeza. Los millennials compran mucho indumentaria, muchas cremas, todo lo que es belleza, compran mucho. Después, hombres compran lo que es electrónica, tecnología. Las mujeres más espectáculo, lo que es indumentaria. Así que esos datos para tener en cuenta. Otra de las cosas que ha hecho que crezca la venta online es las mejoras en los sistemas de logística. La logística ha crecido y mejorado muchísimo en nuestro país y las empresas trabajan cada vez más para eso y para la contralogística. Es decir, si vos tenés un problema con tu producto, que lo podés devolver. Bueno, hay plataformas como Mercado Libre que han desarrollado su propio sistema de entrega. Sí, sí, de envío, los que habéis Mercado Envío y también Mercado Libre lo que tiene es Mercado Pago, que es la plataforma de pagos, lo que ha hecho que las pymes puedan obtener también su sistema de cobro electrónico y con su dispositivo también que lo pueden utilizar y llevar a donde quieran. Y es la primera vez, este es un dato para tener en cuenta, lo anunciaba su CEO, Marcos Galperín, que es la primera vez que la plataforma de Mercado Pago genera más ingresos que la plataforma Mercado Libre. La plataforma Mercado Libre el pasado año generó 14.000 millones de pesos contra lo que es Mercado Pago, que fueron 17.000. ¿Y Mercado Pago no canaliza todas las compras de Mercado Libre o tiene otros negocios? No, sí, sí, sí. Y vos si no usás Mercado Libre podés usar Mercado Pago igual. Ah, puede ser para... Un masajista que está en su casa y quiere cobrar con Mercado Pago puede iniciar sus transacciones así. Así que esa es una forma para tener en cuenta. Otra de las cosas que ha beneficiado la venta online es la incorporación de estos pagos electrónicos. Y la incorporación, bueno, el año pasado empezaron a haber cada vez menos, pero las promociones con tarjeta de crédito sin interés siempre colabora a que aumente las compras online. Te quiero preguntar esto. Un dueño de un comercio minorista de esta ciudad o de cualquier otra ciudad que tiene una tienda de ropas y que no le está yendo como más o menos pensaba que le iba a ir o le cayeron las ventas del año pasado y dice, tengo que reconvertirme. ¿Puedo de repente convertirme en vender a través de internet? ¿Es difícil? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Primero, antes que nada, tratar de estar presentes en Google. En Google. Hay una de las herramientas que los invito a que indaguen que se llama Google Mi Negocio. Google Mi Negocio que lo que permite es que vos puedas crear tu tienda online, pero en verdad no es para transacciones y demás, sino para que la gente cuando te googlea encuentre dónde estás, qué horario atendés, que te puedas llamar por ahí. Tiene muchas ventajas que le vas a dar estadísticas, le vas a decir cuántas personas buscan su rubro. ¿Es pago? No, es todo gratis. Es todo gratis. Así que esa es una de las formas. Otra de las cuestiones también es implementar sus sitios web, sea como sea, plataformas gratis, pagas, que le pidan un programador. Pero hay un montón de opciones y alternativas gratis para hacerlo online y que dentro de eso puedan implementar lo que son las suscripciones. Las suscripciones. Que las personas puedan colocar su correo electrónico, puedan colocar su número de teléfono. Y entonces, de ese modo, el comerciante que estamos mencionando ahora, pueda empezar a hacer una campaña publicitaria y llegar mejor a ese público objetivo que tiene. Para una gente lo que estamos diciendo es una obviedad. Pero no. Para otra, no. Les cuento, todos los días nos encontramos con gente que te dice no sé qué hacer, estoy desesperado, este negocio no prospera. ¿Tiene una fanpage, algo en Facebook? No. ¿Tiene una página web? No. No han entrado todavía en esa onda. No hay opción, Cristian. No, por eso lo remarcamos. No hay opción. Charlamos muchas veces personas que dejan de tener tienda física para trabajar todo online. Pero aún el que tiene una tienda física, una fábrica de pasta, tiene que tener una, que no va a vender por internet la pasta, pero seguramente va a buscar gente, la gente la va a buscar y va a encontrar clientes a través de internet. Exactamente. Y lo que vos dijiste recién está muy bien marcarlo, porque muchos dicen, yo voy a estar en redes sociales porque voy a vender y me voy a salvar. No, no es así. Hay muy pocos casos en los cuales se trabaja y se vive 100% a través de lo que generan a través de las redes sociales. Pero, ¿qué sucede si Facebook o Instagram desaparecen mañana? Por eso es como decimos siempre, hay que fortalecer la marca, tratar de pensar en el público y saber cómo hablarle a ese público. Eso es fundamental. Que seamos directos y seamos simples. Muchas veces nuestro público, más que grandes producciones dentro de las redes sociales, nos está pidiendo que le respondamos el mensaje más rápido. Así que seamos más simples y vamos a llegar mejor al público. Los consejos de Marito Altamirano para el comienzo de este año, que seguramente tendrá sus particularidades y que nos va a proponer grandes desafíos. Hay que competir con las elecciones. En la atención de la gente, ¿no? Sí. No termina siendo positivo porque la gente por ahí se cansa tanto de la oferta política y empieza a buscar otras alternativas. Sí, pero en cuanto a los alcances de la publicidad. Porque se compite mucho porque van a bombardear con tanta publicidad y tanta propaganda política. Entonces, cada comercio, PyME, tiene que tener en cuenta y alinear bien sus estrategias para no desperdiciar de esa plata que tienen. La semana que viene seguimos charlando. Seguiremos. Seguiremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!